Hola que tal, mi nombre es Ryan y estoy aqui porque, bueno, se fue el internet y, bueno, quería, quería hacer este video para, bueno, saludar a, a mi papá, bueno, que es muy, mi papá es como, fue como una mamá para mi, para mi, para mi hermano. Ya que mi mamá se nos fue el 2007 y, bueno, yo estoy aqui en Puerto del Gas, estudiando actualmente, hoy es, opa, hoy es 23 de mayo del 2012 y, bueno, ah, si, este video, si, lo estoy haciendo para, bueno, saludar a mi hermana, hasta, a todo el mundo. Bueno, quiero hablar sobre... No, en serio, en serio, en serio. Ah, bueno, yo, como cualquier otro joven, ah, quiere, bueno, tengo 16 años, y, bueno, nada, no se. Sabo porque estoy haciendo este video, porque si no fue el internet ahorita. Ahorita no, si no fue a, hace, hace rato. Si, el internet negro es el que da internet ahí, da una radio. si bueno ah bueno quería hacer este video porque porque bueno vamos a hablar claro ah vamos a hablar claro tu sabes que los que me conocen yo soy muy muy tímido y bueno no me gusta ni tomar fotos ni grabar y quiero decir que bueno ah bueno quiero saludar a mi tía subeira a bueno puse esta gorra que tengo un cabello si pero me dicen que me lo corto pero yo me lo corto después si quiero saludar a mi papá a mi abuela el tiempo que hay que haber visto esto hoy es bueno 23 de mayo ojalá que este video llegue bastante a mis hijos que no se como se van a llamar bueno Dios mio gracias por todo lo que me da y bueno en este momento yo no he caido en cosas así malas ni en droga ni esas cosas ni Dios quiere yo ni fumo y bebo gracias a Dios ah bueno y le digo ah bueno al futuro que no que no hagan eso bueno espero que me yo no se quede aquí después hago un video con mas con cosas interesantes que no hay que pensar que no hay internet ahí esta bebita que no hay internet 3 y 18 también hay nada bueno bueno este aqui rankeado estoy aqui porque no hay internet que rabia que rabia que rabia tengo que no hay internet sucede patro above si uno si uno lo pongo ahí lo voy a poner en mi en mi 404s punto com o estuola de reñado de nuevo facebook.com o twitter o yahoo mejor que digas que piensas o youtube bueno gente chao y que me cuiden después voy a hacer tutoriales sobre otra cosa y dale pues es muy interesante que yo haga tutorial yo ya se van a ver de cualquier cosa chao